Analizaremos la continuidad de esta función. Para ello vamos a verificar que se cumplan las tres condiciones. Primero, que f en un punto determinado a exista. La segunda condición, que exista el límite cuando x se aproxima a ese punto a de la función f de x. Y la tercera condición, es que lo que se halló en la parte y y en la parte 2y sean iguales. Es decir, el límite cuando x se aproxima a de la función f de x sea igual a f de a. A ver, entonces empezamos. La primera condición, f de a. ¿En qué punto vamos a analizar primero? Como vemos acá el dominio, dice x diferente de 0 y x igual a 0. O sea, en el 0 vamos a analizar. Entonces colocamos acá, f en 0. Porque acá dice, f cuando x vale 0, ¿cuánto vale? Cuando x vale 0, el f vale 0. Listo, como salió un número, existe. Entonces ya está aprobada la primera condición. La segunda condición, a ver, vamos a hallar el límite cuando x se aproxima al punto a. El punto a es otra vez este mismo punto, el 0, de la función f de x. Como x se aproxima a 0, entonces no es que x sea 0, sino que se aproxima, pero es diferente. Se aproxima, entonces como es diferente, colocamos la función acá. f de x, que es seno de x entre x. Seno de x entre x. Lo cual es una propiedad conocida. El límite de seno de x entre x, cuando x se aproxima a 0, es 1. Es una de las propiedades más importantes de los límites con funciones trigonométricas. Y como salió un número, también existe. En este punto, no hay necesidad de hacer límite por la izquierda o por la derecha, porque acá x dice diferente y igual. Si dijera menor, mayor, ahí sí tendríamos que hacer límites por la izquierda y por la derecha para verificar si el límite existe o no. Ahora, vamos por la tercera condición. ¿Será cierto que lo que salió en la condición y y la condición 2y son iguales? No. Acá salió 0 y acá salió 1, entonces son diferentes. Entonces colocamos acá el límite cuando x se aproxima a 0 de la función seno de x entre x es diferente de f de 0. Porque f de 0 salió 0 y este límite salió 1. Son diferentes, entonces no se cumplió la condición 3y. Por lo tanto, la función f de x es discontinua en x igual a 0. ¿Y dónde va a ser continua? En lo contrario, ¿no? En lo complemento. O sea, f de x va a ser continua en todos los reales excepto ese 0. Listo. Y con esto termina el ejercicio. Una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática. Primero colocamos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto. Seguido de matemática de 16 sin dejar espacio, colocamos buscar. Y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando.